Pues estamos aquí con Neila Martín, jugadora de Ágora, que acaba de terminar su participación en la Copa Colegial. Han dado una más que digna imagen frente a Veritas. Imagino que está ahora triste por caer, pero imagino que contenta con la participación de su equipo. En tu primera participación en la Copa Colegial, ¿verdad? Sí, la verdad que bastante contenta. Bueno, es otra manera de juego, ¿no? Acostumbrarte con las de clase, que no sueles jugar. Y la verdad que está bastante bien saber que te compaginas y, bueno, que hemos hecho lo mejor que hemos podido. Y encima de eso, o sea, jugar con compañeras de clase, con las que pasas día a día muchas horas. Y que encima habéis pasado una ronda, en la primera ronda triunfasteis ahí casi rompiendo toda la banca, todos los pronósticos. Y metisteis en una segunda ronda con la que habéis empezado muy bien, pero Veritas es mucho rival, ¿no? Sí, la verdad que han sido fuertes. La primera fue bastante más bonita. Podíamos disfrutar más y ganamos, pero bueno, tenía que terminar, ¿no? Así que mucha suerte para Veritas, para que siga continuando compitiendo. Y no sé si tienes más posibilidades, ¿es jugadora de segundo año o de primer año junior? No, este ya es mi segundo. La primera vez que juego, pero mi segundo de bachillerato. Vale, ¿y qué te llevas de la Copa Colegial, Neira? ¿Qué recordar dentro de unos años de la Copa Colegial? Pues el espectáculo, que todo es muy bonito, todo se disfruta, todo está muy preparado y eso solo se juega con la colegial. Y le hemos preguntado a tu compañera del otro equipo de Jimena por cuáles son sus mitos, sus jugadoras, por qué empezó a jugar a baloncesto. Te lo preguntamos a ti. ¿Por qué te enamoró este mundo de la canasta? Mira, es un poco... Yo hacía danza y una amiga me dijo, métete conmigo a baloncesto, que ya no quiero seguir con danza y no quiero ser la única chica. Y me metí, bueno, y aquí sigo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, mándale un mensaje a todo el mundo que no ha jugado Copa Colegial, ¿por qué tienen que jugar este torneo? ¿Por qué es tan fripante este torneo? Es un espectáculo, ¿no? Te vas a sentir como una profesional siendo una niña de nada. Y ya está, hay que jugarlo. ¡Nos vemos en la Copa Colegial!